El Zaragoza es yo creo que ahora mismo el equipo más en forma. Yo afortunadamente no soy dudoso tampoco porque lo había dicho antes de empezar la competición que me gustaba porque habían elegido para empezar el entrenador mejor que puede tener el Zaragoza. Una referencia para mí a nivel personal y un gran entrenador con experiencia y que además sus equipos normalmente juegan bien, son verticales, son valientes y se ha encontrado en esa dinámica a lo mejor de no tener tanta. El Zaragoza siempre tiene presión y siempre tiene obligación de estar arriba pero ha entrado en una buena dinámica desde el principio, con muy buenos jugadores, maneja muchos registros, con espacios es letal, el juego posicional es bueno, el juego directo es muy bueno, el balón parado es bastante bueno, defensivamente es un equipo organizado, es un equipo presionante que va a buscarte, que provoca el error, andan con esa dinámica como digo en 2020 creo que no ha perdido, va ganando terreno, está peleando por cosas importantes, individualmente tiene muchos futbolistas capaces de desequilibrar, no solamente Luis que anda sensacional o Poado que a mí me parece muy bueno, Burgi acaba de llegar y tiene desequilibrio, Soros, pero es que de los que están fuera me parecen todos también de un nivel muy alto, un equipo bastante definido, un juego muy claro y bueno, dicho esto, ganable, es decir, que yo más me preocupa que el equipo no sea el de los dos últimos partidos, el equipo que no ha dado señales de poder competir el partido al rival, yo creo que esta semana hemos hecho ese análisis y somos conscientes de que, bueno, pues ganar, empatar o perder, y más en esta categoría, puede pasar, pero si pasa tiene que ser dejándote el alma, siendo un equipo de verdad que gane duelos o que dispute los duelos por lo menos y que se deje el alma y yo creo que si hacemos eso, pues también tenemos nuestras posibilidades, nuestros argumentos y más jugando de locales, esa es la realidad. Bueno, vamos a ver, yo os lo he explicado cada semana, me lo habéis preguntado, yo siempre estoy abierto, no yo, los entrenadores siempre valoramos todo, os he explicado también, lo vuelvo a hacer porque es mi forma de quedarme relajado y tranquilo, que el sistema no cambia el modelo, solo cambia una posición de partida, pero no cambia la idea de juntarte, sin balón, ser un equipo organizado, pero por supuesto presionante, a lo mejor no en una zona muy alta, pero sí desde zona media ser un equipo presionante y que provoque el error, que los últimos dos partidos no lo hemos hecho, en Almería lo hicimos en la primera mitad, en la segunda también fuimos ya más sometidos, que con balón sea un equipo protagonista, que tenga llegada, que tenga finalización y eso no va a cambiar, la idea de juego no va a cambiar, la posición de partida, cada semana estamos abiertos a modificaciones, igual que a cambios de jugadores, que por supuesto que puede haber cambios de jugadores, no revoluciones, cambios, decisiones, en cuanto a forma de los jugadores, en cuanto a nombres y en cuanto a forma de disposición inicial, pero lo tengo decidido y se verá mañana en el partido. Bueno, por supuesto, la palabra que definía era decepción, pues como creo que el de mucha gente, lo que pasa es que yo tengo claro lo que he dicho y soy el primer convencido que aquí está prohibido rendirse y el único que no puede rendirse soy yo, porque si no me decepcionaría a mí mismo y decepcionaría a los que me tienen que seguir y tienen que creer. Entonces desde ese momento de decepción y pasar el duelo de la noche, no durmiendo, viendo el partido otra vez repetido y tal, pues desde el lunes estuvimos ya mirando el vídeo, estuvimos ya corrigiendo cosas, estuvimos ya haciéndoles ver y con otro tipo de mensaje de motivación, de activación, de todo, que el equipo tiene que cambiar, pero bueno, tampoco tenemos varitas mágicas para que llegue nuestro mensaje o para que el equipo haga un poco lo que tú quieres que haga. Y no hablo desde lo táctico, hablo, insisto, desde la forma de competir. Les pusimos datos, les pusimos imágenes e intentamos hacerles ver que no es la manera correcta, y que así no podemos ir a ningún lado, que la única opción que vamos a tener, que la hay en la que creemos, pues es desde dejarnos el alma en cada acción de cada partido. Bueno, son aspectos del juego para corregirse. Por supuesto, me preocupa, sobre todo me preocupa que el equipo compita, vuelvo a decir, esa es la clave para poder... En Almería vimos un equipo que compitió, que se juntó, que tampoco fuimos muy presionantes, ni tampoco estuvimos, sí, lo hicimos más adelante. El día del Sporting ya fue una de las cosas que intento corregir. Nadie ha dicho que nos metamos atrás. Una cosa es no presionar en bloque muy alto, y otra cosa es darles facilidad en la salida y que nos lleven a un bloque bajo casi sin poner oposición. Y lo de los extremos, bueno, todos los extremos como los nuestros tienen calidad, tienen talento en esta categoría, tienen uno contra uno, y lo que hay que hacer es intentar que el balón no le llegue en una posición tan ventajosa para poder encararnos. Porque cuando un extremo en esta categoría tiene metros para encarar, pues normalmente tiene, insisto, calidad, talento, velocidad, determinación, uno contra uno, pero cualquiera que me digas, fíjate, Soro, fíjate, Burgui, si sale al Esblanco, cualquiera de los que me digas del Zaragoza, o cualquiera de los que me digas de cualquiera de los equipos de la categoría como los nuestros, con metros, son difíciles de parar. Entonces, es un poco el conjunto. Tenemos que defender mejor, tenemos que atacar mejor. Esa es la realidad. Ahora mismo llevamos los partidos que son muy malos. Por eso decía al acabar en Málaga, y lo sigo diciendo, que ahora yo puedo hablar mucho, pero no se trata de hablar, se trata de hacer, y se trata de competir, y luego en el terreno de juego son los futbolistas los que también tienen que... El día del Almería me quité todo el mérito porque no lo tengo, porque los futbolistas hicieron un partido soberbio. Pues ahora son los que, si no compiten, se asumo malas responsabilidades, que a lo mejor el mensaje no ha llegado, que a lo mejor no he estado lo suficientemente encima, o que a lo mejor no he sido capaz de transmitir lo que quiero, pero también hay una parte que depende del jugador en el terreno del juego que tiene que mostrar esa mejor cara.